La vida está llena de pequeños gestos. Y con ellos a veces conseguimos otros más grandes. En Consume hemos creado una bolsa para que descubras que cada día quitas más peso a la desigualdad de lo que piensas. Ven a Consume el 7 de noviembre y elige tu bolsa que menos pesa.